Hola, buenos días a todos o buenas tardes, depende del momento en que me estéis viendo. Bueno, pues en este vídeo vengo con las revistas, las semanales, la que nos quedaba, la Vogue, que os la enseñaré detenidamente al final del vídeo. Y con la, vamos a ver, con algunas colecciones que continúan con los números que van viniendo, ¿vale? Pues este es del vídeo que va a tratar hoy. La Vogue está bastante bien, quedará hasta el final porque merece bastante la pena. Y bueno, como siempre, os digo que si pasáis por el canal y os gustan este tipo de vídeos, pues suscribiros y darle a la campanita para que Youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo. Que no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal, que es vuestro canal, se llama De Todo Un Poco. Pues comenzamos. Bueno, pues sí, vamos a comenzar. Hoy no salgo, chicas, porque no tengo tiempo. Pero sí, quiero que tengáis pues esta información, ¿vale? Por si a alguien os apetece coger algo. Bueno, voy a empezar con las revistas semanales, ¿vale? Las revistas semanales que nos han venido y están ya en kioscos, en la revista Hola, que nos viene a un precio de 2,50. Os dejaré foto de todo. Y nos trae dentro un... a ver, como un pequeño librito que pone Decora, que es del corte inglés, ¿vale? Que es de decoración. También nos viene un especial Hola, que es de alta costura y preta porter, otoño 2022-23. Es bastante gordito. Viene enfundado, es decir, en plástico, lo que me hace pensar que puede también traer muestras y cositas para que no se salgan. Este es muy gordito, os dejaré foto y viene al precio de 9 euros, ¿vale? Es un especial, para aquella gente que le guste la moda. Bueno, después nos viene lo que es la revista Lecturas, que nos trae, como siempre, lo que es la cocina de la abuela. No... vamos a ver, el coleccionable este pequeñito. En 10 minutos, aquí ha llegado con la revista, o sea, con la revista, con la... con la de Desnuda, la... a ver, el libro, que ya nos prometía que vendría en alguno de los libros. Aquí, el que ha tocado, el que ha venido, el libro se llama Desnuda, de Reine Miller. No ha venido otro, solamente ha venido ese, yo no sé en otros sitios, si os habrá llegado otro. Y... venía al precio de 2,95, como nos prometía, yo no lo he cogido, porque estoy leyendo otros libros ahora, y tampoco me quiero cargar de mucha historia. Y porque nos van a traer, ya os voy a adelantar, lo que nos trae para la semana que viene, ¿vale? Este estará hasta el miércoles, que viene, que recogerán las revistas, estas revistas semanales, y vuelven a ponerlas, ¿vale? Porque son semanales, y son todos los miércoles, cuando recogen las anteriores, y traen las de la semana, las actuales. Bueno, también tenemos la Poker, si queréis la revisa 10 minutos, al precio de 1,20. Vamos a ver las revistas semana, lo que nos trae como venta opcional, es el libro de Letizia La Plebella. Si alguien lo quiere, solamente lo venden con la revista semana, si alguien quiere esta opción. No le he preguntado yo al de Kiosko, te dice que le pregunte, se me ha olvidado preguntar, no sé qué precio traerá, y si no, pues la revista normal, ¿vale? Tenemos también la Pocket, al precio de 1,20. Luego, trae la Pronto, ya sabéis, al precio de 1,00, y nos viene también la mía, que al precio de 2,99, opcional, con las piedras energéticas, aquí, ha tocado la de Jasper, Dalarata, algo así, bueno, os dejo foto. Y luego nos viene también la mía, más la mía pequeñita, que suele ser en esta ocasión también de dietas o de recetas y cosas así, al precio de 1,99, ¿vale? Os digo, a ver, luego os voy a decir, bueno, os voy a decir antes los coleccionables, yo he visto aquí dos nuevos números, que se trata del coleccionable del punto de cruz, con dos madejas, que os dejo fotos, el número 4 ya, al precio de 5,99. Y otro venía también, el coleccionable también de Agatha Christie, que nos viene el número 3, al precio de 9,99, y son los 10 negritos, ¿vale? De momento, esto es lo que nos viene, y luego os voy a decir para la semana que viene, que nos trae 10 minutos, la revista 10 minutos, si queréis cogerla, nos va a traer una novela de amor o un libro de vida sana, ¿vale? Siempre es opcional, al precio de 2,95, o bien, si la queréis sola. ¿Cuáles son los libros que nos pone que pueden venir? Que puede venir uno de ellos, como en esta ocasión, aquí solamente ha llegado con el libro desnudo, ¿vale? Pero yo os digo, bueno, pues todos los que hay, y luego me imagino que en diferentes comunidades irá llegando, pues el libro que si os interesa, pues se coge, y si no, pues nada. Nos trae de, os dejo foto también, pero os lo digo, trae de masaje, beneficios para el cuerpo y el espíritu. Bueno, conoce tu personalidad, dificultades y conflictos de pareja, el poder de Omega, la dieta volumétrica y la caída de un laberinto, que esta sería la novela de amor de Reine Miller. Pues cualquiera de estos puede caer al precio de 2,95, ¿vale? Y ahora os voy a dejar, porque yo he cogido la revista Vogue, que está, a mí me ha gustado, porque viene también para especial coleccionistas, y no me ha parecido cara, trae bastantes muestrecitas y cosas, entonces os voy a dejar con el vídeo de ella, porque os la enseño más detenidamente. Y espero que os guste mucho, quería que lo vierais, por si ya os digo, alguien lo quiere coger. ¿Lo podría haber puesto por comunidad? Sí, ¿por qué no lo he puesto? Simplemente porque hay poca gente que entiende o ve lo que es en comunidad. Yo veo que a lo mejor hay 50, 60 likes, o sea, quiere decirse que lo ve poca gente, con lo cual, aunque lo ponga, pues este es el que vais a ver más, pienso yo. Os vais a enterar mejor, y por eso hago un pequeño vídeo poniendo todo lo que hay ahora mismo en kiosco, ¿vale? Bueno, pues doy paso al vídeo de donde yo os explico y os enseño la revista Vogue. Espero que os guste muchísimo, y con él los dejo. Hola chicas, bueno, aquí tenemos la revista de Vogue este mes, que nos ha venido el día, ¿qué es el día? 28 me parece. Y creo que viene ayer 27, 28, la tendréis en los kioscos, y como veis viene para edición coleccionista. Entonces aquí lo pongo entera, pero ahora la vamos a ver. Antes os he dejado ya las revistas de la semana y alguna otra colección, ¿vale? Pero como la que he cogido es esta porque está a 5,50, está bastante bien de precio, pues vamos a verla. Venga, voy a ir enseñando a ver qué tal la... La voy a abrir y aquí nos trae el especial coleccionista. Este es el librito que nos dice que es el especial coleccionista que nos dice que nos valía 25 céntimos en su época, chicas. Este será pues muy antiguo. Ahora después os lo abro. Os voy a enseñar también lo que es la revista. A ver. Vamos a sacarla de aquí. La revista creo que la veréis bien. Esta es la revista. Y os la voy a enseñar así un poquito. Para que veáis un poquito lo que trae. Yo no he visto nada todavía. Parece que tenemos mostrecitas. Ahora os digo... ¡Uh! Parece que tenemos bastante mostrecitas, chicas. Ahora os digo las muestrecitas que traen. Os las enseño un poquito. Para que la vayáis viendo, ¿vale? Veáis un poquito de esta revista que trae mucha moda. Ahora ya os voy a ir diciendo y os voy a enseñar también el especial, ¿vale? Esto es más o menos lo que trae. Y vamos a ir viendo... A ver. Esta es la revista. Ya lo he dicho. Ya lo habéis visto. Y vamos a ir viendo las muestras, ¿vale? Ahora os la voy a ir enseñando. A ver. Esto es bastante gordita. De Yador. En esta ocasión nos nos trae muestra. Nos trae la de... Que nos sacó chicas. Es que nos trae la de... Nos trae esto también de Gucci. Nos trae la... Este perfume de Gucci. Y viene así. Con este tan bonito. Que este sería él. Y nos trae este frasquito. ¿Vale? Nos dice que es de Gucci y flora. Giorgius gardenia. Y debe ser uno nuevo. Dice buquet. White gardenia. Es decir, gardenia blanca. Flor de... O no sé qué. Es que como está en francés chica. Pero vamos que es gardenia blanca. ¿Vale? Lo que nos trae. Y bueno. En algún... Ya lo probaremos. Por no perder tiempo. Nos trae este. Con... Está en el librito este. Que ahora lo vamos a ver de qué trata. Vienen dos. Y este es el que yo me he cogido. ¿Vale? Y luego nos viene esto de Gucci. Que es muy bonito. Aquí. Veis el... El... A ver. El botecito que tiene ahí abajo. Y este es... Sería el... El que viene para... Como va a ver. El frasquito de colonia. Así nos... Se nos presenta. Gucci, flora, Giorgius gardenia. Agua de perfume. Flora, fantasía. Vamos de flores. De gardenia. De Fendi Roma. Bueno. Vamos a ver un poquito. Y... Vamos a ver las que nos trae. De momento nos trae otra. Que ya nos ha venido en otros sitios. De FEM. De Paco Raval. ¿Vale? Esta muestrecita. La vamos a ir poniendo al principio, chicas. Para luego saber las muestrecitas que nos han venido. Ahí tenemos una. A ver. Anda. Que ya me pasaba otra. De Guerlain Paris. De Abel Royale. Esta. Que es otra de las que también nos han venido. En... En otro sitio. La vamos a poner igual al principio. ¿Vale? Y luego ya os voy a decir cuántas muestrecitas nos trae. Y aparte de que es una revista que está muy bien. Sabes que es una revista muy completita. Nos viene también de libre. Pero de libre no nos trae nada. Ah, sí. Nos trae un pa' oler. Como decimos. Pa' oler un poco. ¿Veis? La de libre. Hay un... Nos trae esta pa' oler. Esta ya tiene más. Esta de... De Georgius. Pues tiene más. Esta es pa' Para como decimos. Vale. Vamos a ponerla aquí también. Se gasta más en los cartones que en los que trae dentro. Ya os digo. A ver qué más nos trae. Uy. Le de... Uy. Esta trae. Vamos. Otra. Ahí está. Que me encanta a mí. El doble serum de... Mireis. El doble serum. De... De Clarins. Para tu mirada. La doble eficacia en piedad. Está fenomenal. Bueno. Pues la vamos a poner aquí ya. Oye. Tren muchas muestras. Estas son... No me va a dar. Uy. Otra. Chicas. Esta está llenita. Esta la tenéis que comprar. Esta nos inframuestras. Por el precio que trae. Trae Tenidol. La otra. Work. Esta ya tengo otra. Pues mira. Ya tenemos para probar dos. A ver. Si creo que la veréis bien. Esta ya nos ha venido. En otra. Es de Lancome. El acabado que deseas. El cuidado que necesitas. Nuevo Cari Glow. De Lancome. Madre mía. Chicas. Yo creo que ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De momento se muestras. Y que no me queda la mitad de la revista. A ver si nos trae más. No lo sé. A ver. Que quiero pasar un poquito más deprisita. Uy. Que nos trae más. Chicas. Que ya lo estoy viendo. Es que no me quiero pasar ninguna. Porque como nos trae tantas. Digo. A ver si me paso alguna. Y luego. Va a ser que no. Mirad. La de Nox. También. No viene el Super Serum. Que ha venido en otra revista. Porque ya tenemos dos. La que no lo haya cogido. Ya sabéis que lo podéis coger. En nuestro Serum. Número uno. El concentrado anti-idea universal. Para todas las rutinas. Y todos los tipos de piel. Enriquecido con ácido hialurónico natural. Niacinamida. Miles de microesferas de aceites vegetales. Fraccionados. Encapsulados. En un frasco. Para un placer elevado. A 10. Y una corrección anti-edad poderosa. Ruga. Firmenza y mancha. Vamos a ver. Quiere decir que trae la... Bien encasulado. Es decir que solamente se va a romper la capsulita en el momento de ponérnoslo. Con lo cual es ideal. Porque va a guardar toda la... Toda la potencia que tenga este... Este Serum. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver si tenemos más. Mira. Faith Calsas para el pero. El poder de una melena. Perfecta. Es que nos viene de todo. En esta. De verdad. Yo estoy encantada de haberla cogido. Chicas. No sé. A ver. Voy a ver si. Yo creo que ya no nos viene más. Ya que... A ver. Es que viene mucha historia. Viene muchísima historia. Mucha, mucha. Pero que está muy bien. Pues mira. Para el pelo. Para... Para ver... A ver la moda. De todo. Es que está muy completita. Muy gordita. Nos ha venido. Y muy... Es preciosa. Uy. Ay. Mirad. Chicas. Qué bonita la de Bugge. El bolso. El bolso ese. Voy a ver. Voy a ver cuánto vale. Con el código este. Chicas. Con este código que hay aquí. Pues lo escaneáis con el móvil. Y os dice el precio del bolso. El bolso es una monada. Ahí lo veis. Me imagino que lo estaréis viendo bien. No lo sé. Creo yo que sí. Os lo enseño. Porque es que me ha encantado. Me ha encantado el bolso. Ay. Que se me... Que pierdo la... Aquí. Ya pasamos a la parte de agenda. Es que tiene muchos apartaditos. A la parte de agenda. Pero yo creo que ya no trae más. Ya dice que bastante muestras. Que sí que nos ha puesto un montón de muestras. Aquí nos habla igual. Aquí nos habla de... Pues de la Gucci. De la colonia. Del frasquito que nos ha traído. O luego también la parte de living. En fin. Yo creo que ya no nos trae ninguna muestra. ¿Vale? Viene súper completa. Muy gordita. Y muy bien. No. Yo no veo ninguna muestrecita. Si hubiera alguna más. Pues ya os diría. ¿Vale? Pero no. No nos vienen más muestrecitas. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aquí las pongo chicas. Para que las veáis. Siete. Siete muestras nos vienen. ¿Lo veis ahí? Creo que lo veréis bien. Siete muestras. Ahí. Las podéis contar. Nos vienen dentro de la revista. ¿Vale? Más luego la muestrecita. Que esto sí. Esto nos pone. Esto es para echarnos una poquita. Que luego la oleremos. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar lo que es el especial que nos ha traído. Entonces voy a abrirlo. Voy a abrirlo porque nos viene. No lo viene cerrado. Pone Vanity. Número. Quince. Entonces. El precio entonces serán veinticinco céntimos. De Vogue Company. Esto será antiguo. Voy a ver si lo abro. Se presenta así. Y ahora lo voy a abrir. A ver. Anda, chicas. Pero si es un cuadernillo. Mirad. Para apuntar. Notaciones. Notas. Si queremos. Que lo darían en su momento. Lo venderían. Yo no lo sé. Mirad. Es como. Pues un cuadernito. Lo podemos utilizar si queremos para agenda. O para. Para agenda. O para lo que queramos. O para un cuaderno de anotación. Ay. Me encanta. De verdad. Yo pensaba que iba a traer imágenes. Que también hubiera estado bien. Que hubiera traído imágenes antiguas. ¿No? Pero este. Pues. Nos dice que. Así. Nos dice que es un cuaderno. Cuaderno Vogue. Para coleccionistas. Dos modelos. En edición limitada. O sea. Venía este. Y el otro. Así que. Pues cogeros el que más os guste. A mí en la portada. Me ha gustado más este. Por eso me lo he cogido. Pero que en realidad. Es un cuaderno. A mí me parece que está bastante bien. Yo. Pues. Me ha gustado. Este mes la revista Vogue. O sea. Sabéis que normalmente no la cojo. Pero este mes sí me ha gustado. Chicas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete muestras. Más esta. Ocho muestrecitas. Más el cuadernito. Creo que está bastante bien. ¿Vale? Nos ha costado cinco cincuenta todo. Todo. Cinco cincuenta. Hay el cartoncito. Para que lo veáis. Creo que lo veréis bien. Y bueno. De todo. Perdonadme porque no salga. Es que no tengo tiempo. Lo estoy haciendo rápidamente. Para que lo tengáis. ¿Vale? Para que lo veáis. Por si lo queréis coger. Y bueno. Ya os digo. Anteriormente. Yo os he puesto todas las revistas de la semana. Y de algún coleccionable nuevo que haya venido. No pensaba hacer este vídeo. Pero me ha parecido conveniente. Porque viene muy completa esta revista. Y al precio que viene. Que normalmente suele ser bastante más cara. Y viene muy muy completa. Muchas muestras. Y el cuadernito de colección. Vamos. Es una monada. Que luego lo podéis utilizar o no. Ya según queráis. Bueno. Como siempre. Pues vamos. Me voy a despedir este vídeo. Y deciros que dentro de nada. Un próximo vídeo. Se me va a juntar este. Con el de Mercadona. Pero es que no. A ver. Me ha salido así. El miércoles he ido. Y me he encontrado con todo esto. Y entonces. Pues os lo pongo para que lo tengáis. Quiero que lo tengáis. Porque en comunidad. Muchas veces os lo pongo. Y lo veis cuatro. Y entonces no os enteráis la mayoría. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que. Bueno. Pues que cojáis lo que os interese. Y lo que no. Pues nada. Y. Y dentro de nada. Un próximo vídeo. Que seguramente será de todas las novedades de Mercadona. De lo que ha venido aquí. Lo que no. De momento aquí ha venido poco. Os diré todo lo que tiene que venir. Y luego ya os diré para. O sea. Lo pondré en tienda. Lo voy a poner primero. Todo lo que tiene que venir. Para que lo sepáis. Y luego. Entiendo. Porque aquí todavía no ha venido nada. Ni de Halloween. Ni de nada. En Mercadona. Yo lo digo. Porque. Es que hasta hoy. No había nada. De nada. De lo que han sacado. Ni de esmaltes. Ni de nada. Estás aquí. Y. Yo os digo. Yo no tengo 8 kilómetros. Son 8 kilómetros de ida y de vuelta. Y mirad. Pues no. Nada. Pero bueno. Que ya para la semana que viene. Seguramente. Pues creo que estará todo en tienda. Y os lo podré coger. No obstante. Os voy a hacer un especial. Para que tengáis. Todo lo que tiene que venir. Para que lo sepáis. Y le deis una vueltecita. Porque son muchas cosas. ¿Vale? Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Que. Como siempre. Si os ha gustado este tipo de vídeos. Me deis un like. Que os suscribáis al canal. Que es muy importante. Seguir creciendo. Y que me compartáis. Con vuestras redes sociales. Y vuestras amistades. Os mando muchísimos besos. Deciros que os quiero muchísimo. No. Lo siguiente. Que dentro de poquito. O a un próximo vídeo. Y que paséis un día fenomenal. Por supuesto. Y como siempre. Chicos y chicas. Hasta pronto.